...hasta Santiago Izaraiche, en este barrio pues estamos ahora mismo con su alcalde pedaño... ...que nos cuento lo que van a tener con motivo de estas fiestas que se vuelven a recuperar... ...las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción después de la pandemia, Lorena Vera. Fran, yo quería empezar señalando que hemos dicho patrona, pero sí que es verdad... ...me ha rectificado Paco, el pedaño como bien has dicho... ...que patrona no será, pero al año que viene, junto con otro gran honor... ...que va a ostentar esta Virgen de la Inmaculada Concepción. Muy buenas tardes Paco. Hola Lorena, muy buenas tardes. El año que viene es un gran año. Pues sí, se espera hacer una gran celebración en honor a la Virgen de Atocha... ...que como bien decía, no es la patrona, pero sí pretendemos de que el próximo año... ...junto con ese gran evento que decías, que es su coronación canónica... ...estamos esperando la respuesta definitiva de la diócesis... ...para poder proceder a su nombramiento, tanto de alcaldesa perpetua... ...patrona de la pedanía y el gran evento que sería la coronación canónica... ...para poder proceder a ello, pero efectivamente el año que viene... ...será la patrona de la pedanía junto con Santiago. Un privilegio, va a tener dos patrones, pero eso sí, será el próximo año... ...y este año toca hablar de las fiestas en esta ocasión... ...que además ya hemos comenzado a celebrarlas y con un amplio programa... ...cuántas actividades hay y cuáles son. Pues efectivamente se empezaron ayer, día 30, con la novena a la Virgen... ...que viene organizado por nuestra parroquia, por nuestro párroco, por don Ginés... ...que con mucho gusto lo está haciendo y está haciendo esta fiesta... ...en colaboración con la Junta Municipal. Hoy se ha organizado ese concurso de dibujo que empieza ahora a partir de las 6... ...que como decías va a estar todo esto lleno de niños de la pedanía... ...los niños de la catequesis, con ese concurso de pintura que se llama... ...Pinta a la Virgen, que van a pintar pues por supuesto a nuestra Virgen Inmaculada... ...vuestra señora de Atocha y mañana también que será ese concurso. El 7 de diciembre tenemos una gran ofrenda floral en la que van a participar... ...todas las asociaciones de la pedanía, Peña Huertana, Cuadrilla... ...Centro de Mayores, Centro de la Mujer, las asociaciones propias de aquí... ...de la parroquia, en esa gran ofrenda floral a la Virgen de Atocha... ...en su honor y luego ya el día 8 cerraremos con un cortejo... ...un cortejo procesional que celebraremos por las calles de la pedanía... ...del barrio, pues muy orgullosos después de que el año pasado... ...como en la mayoría de los sitios no se pudo hacer y este año pues vamos a poder... ...por suerte retomarlo siempre y cuando pues sigamos manteniendo... ...estas condiciones sanitarias que como son, bueno o están remuntando un poco... ...pero esperemos que pueda hacerse con total o casi con total normalidad... ...y ese día en el después de la procesión también se va a hacer ese gran... ...encuentro de cuadrillas en la plaza de Santiago Aposto... ...y lo terminaremos con esa comida de convivencia con una paella gigante... ...una paella gigante para unas 800 personas que tenemos previsto... ...con hinchables para los niños, va a la comisión de fiestas... ...también va a colaborar la parroquia, va a poner un pequeño mercadillo solidario... ...en fin, vamos a tener un... ...una fiesta por todo lo alto en la que por supuesto invitamos... ...a toda la población pues a que sea responsable y a que sea prudente... ...a celebrar las fiestas, todas se pueden celebrar pero siempre con... ...la máxima prudencia y por favor con la máxima responsabilidad... ...también se han invitado a todos los vecinos de Santiago y Zaraíche... ...que engalan en sus balcones, ¿cómo pueden hacerlo? Pues así Lorena, como dices, desde la parroquia surgió esa iniciativa... ...de que los vecinos engalan en sus balcones con una balconada... ...que podemos mostrarla detrás, la tenemos justo en el altar mayor... ...de esta parroquia en la que nos encontramos, de la Inmaculada Concepción... ...que es la imagen de Nuestra Señora Tocha... ...que es la que vamos a sacar en procesiones el día 8... ...y ahí lo tiene que se puede adquirir aquí en la parroquia... ...para que cualquier vecino que quiera tenerlo... ...o cualquier asociación que pueda ponerlo en su sede o en su balcón y demás... ...pues ahí lo tiene disponible para ponerlo. Aprovecho que mi compañero, que es Paco Portero, en nuestra cámara... ...está enfocando a esta balconada para que veáis un poquito más arriba... ...que tenemos otra imagen también de la Inmaculada Concepción... ...y yo quiero preguntar... ...¿qué diferencia hay entre ambas imágenes? ¿Por qué esta parroquia tiene dos? ...y es que clarísimamente la imagen que sale en procesión... ...que es esta primera de la que hemos estado hablando a lo largo de todo el programa... ...este no es su espacio habitual... ...don Ginés, párroco de esta iglesia... ...¿dónde se encuentra habitualmente esta imagen de la Inmaculada Concepción? No la que ustedes están viendo, sino la que hemos hablado... ...de la que hemos estado hablando desde el principio... ...esta que se encuentra ahí a nuestra izquierda? Pues buenas tardes, esta imagen tan preciosa... ...restaurada no llega a un año... ...por el escultor Juan José Páez de Calasparra... ...fue una gratísima sorpresa porque estaba como bastante deteriorada... ...cuatro capas de pintura... ...y yo sabía, intuía que ahí había algo... Algo más, algo gordo, ¿no? Como se suele decir aquí... ...algo gordo efectivamente... ...y eso algo gordo según el escultor... ...es que es o de Salcillo... ...o de la escuela de Salcillo... ...por las características de su rostro y de sus manos... ...es una imagen de vestir... ...y está normalmente pues en la ermita... ...que se llama Ermita de Puche... ...o Ermita Nuestra Señora de Atocha. Y además será esta misma imagen... ...la que procesione durante el día 8... ...muchísimas gracias tanto a Paco... ...el alcalde pedáneo de Santiago Izaraíche... ...como a don Ginés Parroco de esta iglesia. Les dejamos porque comienza... ...en breve el concurso de dibujo... ...e imagino que estarán muy atareados... ...con esta actividad maravillosa para los más pequeños... ...gracias a todos. Gracias. Gracias Lorena, es la imagen de esta Virgen... ...como decíamos que se retoma su festividad... ...la Inmaculada Concepción después de la pandemia... ...en esta pedanía, al final, ¿no? Este barrio murciano como es Santiago Izaraíche.